Chala, ven, dale a tan ladra el corazón Y padece estar perdiendo la razón En sus manos lleva el arma porque ya no cree en nada Él dice que ya no va mal Él no piensa perdonar esa traición Hoy se ven y no lo deja pensar Y camina por su cuarto Con su cabeza moviendo como aquí Siento que no Y una lágrima que asoma cuando prende ese gatillo Con el dedo en el gatillo ahora se volvió a aceptar Nada puede detenerlo, su dolor es un infierno Ella destrozó su vida y él tomó la decisión Oh no, oh no Con las manos temblando Y una lágrima que asoma cuando prende el cigarrillo Con el dedo en el gatillo ahora se volvió a aceptar Con el dedo en el gatillo ahora se volvió a aceptar Nada puede detenerlo Nada puede detenerlo, su dolor es un infierno Ella destrozó su vida y él tomó la decisión Oh no, oh no Oh no, oh no Que fue para todo el mundo Al saber que en un segundo Con su vida se vendió Que explosión Oh no, oh no Que dolor Oh no, oh no